La ruana que me regaló mi hermana Sábado 21 de agosto Tropicumbia Festival 2021 Pinedas Productions Promociones Sport Entertainment Y Gaon Entertainment presentan En Leonardo's de Huntington Park Llega el ritmo sabroso de Grupo Ensamble Dicen que pesca a mi no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Grupo Ensamble Me enamoré de una soltera La orquesta de moda Controversia Internacional Adiós amor Me voy de ti Llega desde Colombia El rey del cumbiatón Dway Mesa Dway Mesa en su gira 2021 por USA Además Grupo San Garci Alternando toda la noche Con sonido fantasma Señor Tony Sonido estéreo conga y sonido disco móvil 54 Grupo Ensamble Informe 714-913-0193 Y 714-718-6492 Venta de boletos en Ticketon.com Y las puertas de Leonardo's de Huntington Park Leonardo's de Huntington Park Sábado 21 de agosto Tropicumbia Festival 2021 9-021 Ensamble 9-3201 2-021 2-021 Lo Matouses-7493 3-021 1-021 layups-7493 a 9-321 1-021 2-021 1-220 rs1 1-321 1-2211